Es algo que jamás en el segundo mes. ¡Qué frío! Pienso que aquí se puede pasar el día entero. Más lindas iglesias, capillas, catedrales en todo el país. El sol es tan fuerte. ¿Tienen más pequeñas? Pues no puedo permitirlo. No, la persona embriagada no le da mucho skate. ¡Guau! ¡Es muy lindo! ¡Mira! Después de unos 40 minutos o 50 minutos llegamos por fin a la presa de Taberas. Y ya lo que veo es que aquí es de verdad muy lindo. Pues yo siempre digo que, yo siempre digo que cada lugar que visito es muy lindo, pero es la verdad. Pues no puedo decir que es feo o algo así. ¡Es muy lindo! Detrás de mí ahora pueden ver agua de presa de Taberas. Esta presa fue diseñada para generar energía eléctrica para pueblos y ciudades que están cerca de este lugar mayormente. Pienso la mayoría de la energía va a, por ejemplo, Santiago, a Moca, quizá a La Vega. El presa de Taberas es muy grande de verdad. Y lo que hay que saber también es que agua que está aquí es agua del río Yaque del Norte y río Bao. Trataré de grabar algo de dron también porque este lugar es muy grande y es muy tranquilo aquí. Y pienso que la vista desde el dron será muy linda también. ¡Gracias! 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 Lo que me gusta mucho en este lugar es que allí, en la orilla, hay unos restaurantes. Si quieres llegar a esos restaurantes, lo que pasa es que puedes llegar allí con tu carro, por ejemplo, pero este viaje va a durar unos 30-40 minutos porque tienes que cruzar todo este lugar, todo este terreno. Y la forma más fácil y más rápida es en el bote. Ida y vuelta desde aquí hacia restaurantes allí, cuesta solamente 150 pesos por una persona. Pues pienso, este precio es de verdad muy bueno. También, allí hay un parqueo, puedes dejar tu carro y me parece seguro este lugar. Veo aquí... eso piensa es algo como una... ¡Madre mía! Esa piensa es como una estación de ejército, algo así, o quizá de policía de turismo, quién sabe. Pero también hay unos hombres aquí que guardan o que buscan los clientes para botes. Pues pienso, aquí se puede pasar el día entero, puedes llegar aquí, ver la presa de Taveras. Esperaba que la ciudad sea más grande, pero es una ciudad... es un pueblo, bastante pequeño. Pienso, los fines de semana en este lugar habrá un montón de la gente, de verdad. Por eso me gusta mucho visitar lugares así durante los días laborales. Porque es más tranquilo. Pero mira qué lindo. Y también, como dije antes, la presa de Taveras recibe agua de los ríos Bao, Yaque del Norte y también Jimenoa. Y también otros ríos pequeñitos. Dios mío, se me olvidó poner crema protectora y ahora trato de esconderse en la sombra, porque el sol es tan fuerte. Tengo crema en mi mochila, pues tengo que hacer lo que se me olvidó antes. Pues decidimos que vamos a un restaurante que se encuentra al lado opuesto. Pues vamos. Ya tengo la manera de nosotros buscar un paile. ¡Vamos! 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 No entiendo. ¡Gracias! Pues ya llegamos. Ok, pienso eso fue una buena decisión llegar aquí. Porque mira a este lugar. Veo que aquí también es posible rentar una moto acuática muy bien. Porque de verdad la superficie de la presa es enorme. Pues pienso eso es una buena idea rentar una moto acuática para conocer mejor este lugar. Lo que pasa ahora tenemos... ¿Cuánto queremos tiempo? Lo que pasa es que este señor me dejó su número de teléfono. Y si queremos a la hora que queremos regresar solamente tenemos que llamar a este señor que ya queremos volver de aquí. Y si, como nos dijeron, la ruta desde allí, desde el puente hacia aquí, duró unos 3 minutos. Algo así. Pues eso es mucho más fácil y rápido que manejar y hacer un circuito entero casi. Pues llegamos al restaurante. Pienso, este restaurante se llama solamente restaurante presa de taberas. Y es un restaurante muy grande, de verdad. Y un montón de mesas. Una bien fría. Sí, es muy bien fría. Lo que es muy interesante en este restaurante, mira, la carta es en la madera. Y veo que hay muchos platos con pescado de agua salada, de agua dulce, carne. También hay postres, lo que... Eso no pasa a menudo. Picaderas, entradas, mofongo, sopas. Todavía no sé qué elegir. Pues me parece muy grande. ¿Tienen más pequeñas? No, diréis no más pequeñas, no. Rojas, ya rojas. Eso es de agua dulce también. Pero son rojas y... ¿Cuál es mejor? La roja... Pero es también tilapia? No, es dulce. Pienso... Pues me dice que no hay más pequeñas, ok. Ok, puede ser así. Sí. Lo que pasa es cuando quieres comer pescado, tienes que elegir tu pescado porque cada pez es más grande, más pequeña y los precios en la carta son por una libra. Pues yo elegí, yo elegí una tilapia gris, no sé. Pues elegimos tilapia al vapor con vegetales al grill y mofongo con chicharrón para mí. Ya recibimos nuestra comida y mira, aquí tenemos tilapia entera al vapor con vegetales y pedimos también vegetales al grill, a la parilla. Pues pienso, la porción es muy grande y yo pedí mofongo con chicharrón. Empezamos a comer, recibimos la comida y en un ratito llegó un montón de moscas. No sé de dónde, pero pienso ellos, las moscas saben cuando aquí la gente empiezan a comer. Pienso, será un lugar ideal para trabajar aquí. Mira, con esas vistas, ideal. Pues buen provecho. Tengo que comer más rápido porque moscas quieren comer antes de mí. Pues no puedo permitirlo. Ahora veo que llegó casi bote entero. Pues pienso, ya es casi las 4, pienso la gente llega aquí para pasar su tarde. Pero pienso eso es una buena idea, llegar aquí para pasar una tarde, comer almuerzo o cena. El restaurante también tiene columpios para los niños, pero pienso también para los adultos y unos lugares donde pueden hacer fotos. Es algo excelente para pasar el día entero en la sombra mirando a la vista. Ok, pues dije antes que es posible rentar una moto acuática y aquí hay los precios. Pues una hora cuesta 100 dólares, media hora 50 dólares. Pienso tratamos de alquilar una moto acuática. Nunca he montado en moto acuática, pues vamos a ver. Yo digo que se van a cambiar de ropa, vamos a montar con esa ropa. No tenemos otra ropa. No me importa, mami. Pero hace calor. No me importa. 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 ¡Gracias! ¿Cómo te llamas? Miguel ¿Y qué haces aquí en Presa de Taveras? Rentamos mucho yesquí Yo trabajo ahí en la cocina, los domingos Yo soy chef, los domingos ¿Pues tú eres chef? Sí, los domingos Aquí los días de semana rentamos yesquí Estamos todos los lunes, de lunes a domingos ¿Y qué tiene Presa de Taveras? ¿Qué destaca este lugar? Muy bonito, para las personas que cada vez que vengan Que le den para acá, para la Presa de Taveras Esto es muy bonito Que vengan a rentar yesquí Nico yesquí Mira el número, 8 829 367 1944 Nico yesquí, cualquier cosa, reservación Estamos aquí disponibles De 9 a 6 de la tarde Tenemos 6 yesquí y nos dan abajo los domingos aquí Ok, pues todos los domingos, por ejemplo, se puede rentar un yesquí Sí, están los 7 días de la semana De 9 a 6 de la tarde, como él estaba diciendo Pueden reservar sin ningún costo ¿Se necesita algo como permiso de conducir? No, no, no Y entonces si no sabe, le enseñamos Aquí le enseñamos Aquí dame que llegaba Aquí le enseñamos de una vez Ok Sí, porque yo lo hice por primera vez Y todavía estoy viva Y le fue muy bien porque lo hizo bien Nada más tuve que aplicar una sola vez y lo hizo bien ¿Tuvieron una situación cuando alguien cayó al agua? ¿Cómo? Varias veces Si alguien cayó al agua Oh, no, sí, hay mucha gente que se cae Pero no ¿Cómo te digo? Se sale simplemente de yesquí Pero no que pasa algo grande Ok Uno está 100% siempre mirando No pasa nada más Por eso uno le pone su chaleco Porque flota y va Y no, uno está 100% pendiente Ok Si están para allá arriba Los otros siempre están pendientes Siempre hay alguien pendiente a eso Ok ¿Tienen, por ejemplo, problemas con unas personas que toman demasiado cerveza Y luego quieren manejar? No, personas embriagadas no les estamos ya esquí Porque lo estamos cuidando ahí Cuidando a otra persona Porque una persona embriagada no tiene control Ok, sí, eso es verdad No, una persona que te, un ejemplo, te puede tomar una cerveza Si uno no ve Si uno no lo sabe Porque si sabemos que te tomo alcohol no se la puede rentar Ok Yo entiendo eso Es muy bien, sí Porque, por ejemplo, en las calles manejan personas después de tomar mucho alcohol Entonces, es un peligro, entonces Sí, es verdad Entonces, es un problema Porque estoy como turístico Y cuando hay muchos niños también Tampoco puede manejar menores de edad Tienen que ser mayor de edad también Ah, ok De 18 años para arriba De 18 años para adelante Pues, eso fue una experiencia inolvidable para mí Eh, tuve miedo de entrar al moto acuático, jet ski, al agua Pero de verdad Eso me gustaría hacerlo de nuevo algún día De verdad 50 dólares valía hacerlo de verdad Pues ahora ya llame al señor del bote y esperamos Esa la cojamos ahí en eso de noche ¡Guau! 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 ¿Y solamente harina? Harina, maíz y harina blanca Las personas del pueblo También el restaurante tiene tilapias de presa ¡Guau! 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 Pues cuando llegamos aquí Estaba solamente un carro Ahora el parqueo está lleno Pues ya volvemos a Santiago Tenemos unos 30 minutos, pienso Algo así, 30 minutos Déjame saber lo que piensas sobre presa de taberas Si has ido aquí, si has montado el jetski, déjame saber lo que piensas Deja like, suscríbete y un comentario ¡Hola amigos! Después de una hora, más de una hora, por fin llegué a un nuevo lugar Totalmente nuevo para mí Pasamos por San José de las Matas Y llegamos a la Capilla de la Milagrosa Veo esta capilla por primera vez y de verdad Y pienso, es una de las más lindas iglesias, capillas, catedrales en todo el país ¡Guau! Tenemos que entrar ¡Gracias! Capilla de la Milagrosa Capilla de la Milagrosa fue inaugurada en el año 2003 Y esta capilla está hecha de madera ¡Gracias! 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 Capilla de la Milagrosa Capilla de la Milagrosa El terreno que rodea la capilla veo que está bien cuidado, ordenado Hay aquí lugares, este lugar es como un parque, pienso aquí se puede pasar tiempo, un bosque, pero de verdad aquí es muy lindo. Y lo mejor, pienso, este lugar es muy tranquilo. La ruta hacia Sahoma y hacia esta capilla de Santiago duró unos una hora y media, algo así. Esa es una belleza que queda muy cerca de Santiago. Como dije antes, la capilla está hecha de madera. Pienso, la mayoría de madera viene de pina. Pero veo también aquí un muro. La base de esta capilla está hecha de muro, pero el resto es madera. Ahora tenemos unos 10 minutos para la próxima atracción. ¡Pues vamos! Después de 10 minutos llegamos a nuestro destino, a Aguas Calientes. La verdad es que yo pensaba que aquí estará un montón de la gente, pero casi no hay nadie. No sé qué debo esperar. Pues la entrada 200, ¿sí? ¿Por qué no hay gente? ¿Por qué? Yo pensaba que aquí estará un montón de la gente. Ya no, casi con la temporada. Ahora mismo está frío, para tiempo de calor, sí. Ok. Pues y esa entrada es para el día entero, ¿sí? Ok. Ok. ¿Hay aquí un colmado, algo así? Pero... Aquí, amor, míralo ahí. Ah, ok. No he visto. Ok. Pues el balnario es todo nuestro. Sí, sí. Dele para allá. Ya pagué la entrada. Pues entrada para los adultos cuesta 200 pesos, pero es la entrada que puedes pasar el día entero aquí y pagas solamente una vez. Allí hay vestidores donde se puede cambiar la ropa o poner traje de baño. Allí hay también un colmado, una tienda donde se puede comprar algo para beber, algunos snacks, por ejemplo. Y el río, porque por eso llegamos por aquí. La verdad es que yo pensaba que aquí estará, como dije, hay mucha gente, pero la señora que me vendió el ticket me dijo que por la temporada de invierno no hay tantas personas por aquí. Pues ok. Aquí pienso es como una piscina. Pues eso es como Infinity Pool, pero pienso el agua no está muy limpia. Prefiero ir al río. Porque aquí también hay puente colgante. Caminamos, caminamos. Hay bastante terreno. Todavía no llegamos al puente y al balneario. Lo que pasa, pienso el agua en el río puede estar fría. Por eso no hay personas. Pienso, hay muchos mosquitos aquí, pero tengo muga repelante bien. Y aquí hay este puente colgante. Tenemos que entrar. Pero... Sí, pienso que allá veo algo como un balneario. Mira. ¡Ay, qué lindo! ¡Wow! En mi opinión, este puente es noventa por ciento seguro. ¿O ochenta por ciento? No, noventa por ciento. No siento muy segura aquí. Pero... ¡Wow! Es muy lindo. Es algo que yo buscaba. Ok, pasé por este puente y pensaba que allí se puede ir más allá, al otro balneario, pero pienso que no. Pienso que no. Aquí todavía es posible pasar, pero aunque hay escalera, no es posible pasar. Pues tenemos que volver y buscar otro balneario. Ok, pues llegamos al balneario, a la entrada del balneario y lo que puedo decir, esperaba algo diferente porque aquí es muy rústico. No veo, no veo ni una casita, caseta, ni sillas, nada. Pero está muy fresco y también tranquilo porque no hay nadie. Todo es nuestro. ¿Qué es lo que puedo decir ahora? El agua está limpia. ¿Sí? Pues ahora entramos al río. ¡Es frío! ¡Ay! ¡Sí! El agua está fría. ¡Ay! ¡Sí! ¡Está fría! La verdad es que no sé qué yo esperaba. Pero sí. ¡Wow! ¡Qué frío! ¡Ay, Dios! ¡Gira! No, eso es demasiado frío para mí. No, eso es demasiado frío para mí. No, eso es demasiado frío para mí. ¡Ay! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Dejad like para saber cuando subo nuevos videos. Hasta luego.